Este es un proyecto inspirado en la calle y la vida en ella. Comencé a deambular por todas las ciudades del país, entonces todo el mundo me comenzó a decir victorioso, victorino, y se me empezó el nombre de victorino. Desde 8 de julio cumplí 48, desde los 7 años estoy en la calle. A los 8 años me echaron de la escuela, me pillaron en el baño con una china, ahí tirando huevo ahí. Junto a Juan Sin Miedo, uno de los mejores artistas visuales icónicos de la escena bogotana, creamos una ilustración con la intención de reflejar la esencia de lo que es victorino. Comenzé a probar el licor porque yo veía que todo el mundo tomaba y nosotros no nos dejaban tomar. En el centro lo primero que hago es mi compro, mi cuatijo de aguas. Luego de conocer la historia de victorino buscamos la manera de mostrar al mejor estilo del parche todo lo que nos enseñó durante días que parchábamos con él. No queríamos que este proyecto se quedara en una pieza visual contemplativa, por eso decidimos usar dos canales de comunicación demasiado eficientes, la calle, que de manera orgánica nos garantiza visualizaciones de la pieza y sobre todo nuestro apoyo digital para volver esto masivo. Lo que queremos enseñar es aprender a escuchar. Y la mejor manera de hacerlo es acercándose a Victorino. Así podrás ver y escuchar lo que él tiene que decir. La primera vez en mi vida que veo una caricatura mía es mi puta, mi vida. De aquí en adelante buscaremos la mejor manera de contar historias, pero historia es una chiva. Nos entendimos de una manera bacana. Márquelo, márquelo, hágalo con los niños. Márquelo, ya está. Márquelo, ya está.